El Estadio Municipal de El Plantío ha sido el escenario del inicio de la pretemporada del Burgos Club de Fútbol. Hasta el momento el nuevo proyecto tiene cuatro caras nuevas de las que el técnico Fede Castaño se espera que aporten diferentes cosas. Cada uno diferentes cosas, son gente con cierta experiencia en esta categoría, un central como es Quesada nos puede darse seguridad en defensa, esa experiencia que necesita un buen central, Cristian te puede dar arriba mucha movilidad, te puede dar gol, el portero pues un poquito más juventud, Antón un jugador muy de equipo, tácticamente bueno, un chaval con mucha hambre de ser futbolista, entonces cada uno pues nos va a dar una cosita que sumando la de todos al final va a ser un buen equipo. La prioridad del míster albinegro ahora mismo es la incorporación de un nuevo central. Me gustaría más igual quizás ya un central, porque la gente de arriba pueden salir en cualquier momento, los delanteros a alguna sesión o gente que está en equipos de la zona de arriba que luego no cuentan con ellos, delanteros o extremos y estos a veces a última hora se quedan sueltos bastante, entonces hay que tener paciencia, esperar y estar alerta para todos los jugadores que queden sueltos a última hora, pues para concretar la plantilla. El manager del Mirandés, Carlos Terrazas, colocó al Burgos como candidato a ser primero de grupo. Desde el cuerpo técnico de los burgalesistas se opina de manera diferente. Yo creo que por encima de nosotros ahora mismo está el Ferrol, está el Oviedo, está el Mirandés, está el Goñez, hay varios equipos que están haciendo, porque tienen más poder económico, unas plantillas muy buenas, nosotros tenemos que partir de abajo a arriba y nuestro objetivo va a ser el partido a partido, no tenemos un objetivo de estar arriba. Ahora mismo hay clubes que tienen ese poder económico, pueden hacer o pagar más a jugadores y nosotros no nos tenemos que preocupar, tenemos que pensar en nosotros, el ir partido a partido y el conseguir que esté lo más arriba posible de lo que podamos. El primer amistoso de pretemporada del Burgos será el 2 de agosto en Medina de Pomar ante el Sestao River. Hablamos ahora del Mirandés porque se complica la posibilidad de que el cuadro rojillo milite la próxima temporada en la segunda división. El Real Zaragoza ha anunciado en su página web que ha alcanzado un acuerdo con un grupo inversor mexicano que se haría cargo de la deuda que tiene la entidad aragonesa con la agencia tributaria, lo que garantizaría la viabilidad del cuadro zaragozano. Si finalmente se confirma esta operación, la esperanza de los rojillos pasaría porque algún otro club no cumpla los requisitos y controles que impone la Liga de Fútbol Profesional.